El signo de gato o de número hashtag cumple este miércoles 10 años de que su discreto uso se disparó al emplearse para denotar una leyenda o aviso en redes sociales. El sitio de la Australian Broadcasting Corporation afirma que Chris Messina fue quien lo empleó por primera vez como ahora se le da uso. De hecho, el propio Messina se atribuye esa decisión en su página personal, en la cual también se define como amigo de startups y participante en comunidades de coworking, además de diseñador, escritor y twitter. La propuesta no solo se volvió de inmediato un trending topic o tendencia, sino que fue adoptada por otras redes sociales como Facebook o Instagram y la conversación habitual, Notimex.